Y entonces dijeron que la película tiene que cumplir tres condiciones, una que sea de risa, otra que pasa en Andalucía y otra que la estrella sea Lolita Sevilla que acababa de debutar en Villarrosa. Esas eran las condiciones, ¿no? Y entonces nos ocurrió esto que ni es de risa, de risa desconyuntada, ni pasa en Andalucía y Lolita Sevilla lo más que dice gracias a Miguel Miura es Ozu. Que si regalan cosas a los americanos. Niña, explícaselo tú. Ozu. Yo no lo sé porque no estuve, claro, en el rodaje, pero Luis lo pasó muy mal porque tengo la impresión, según me contaron luego, lo trataban así como mequetrefe, un majadero. Y me hacían bromas, me llamaban, sí, señor Viladomad, porque Viladomad era el director más famoso entonces, de que era el único que no sabía poner ni decir lo que había que hacer. Y entonces me hacían bromas, sí, señor Viladomad. A la primera vez dije, no, me llamo Berlanga. Ah, sí, no, perdón, perdón, no sería a los diez minutos. Sí, señor Viladomad. Sí, señor Viladomad.